Ya ahorita por aquí también ya comimos mole, que ese mole les decía, ese mole no crean que se hace, te compren en las tiendas, ese mole son fórmulas que cada persona tiene en cada pueblo aquí de las localidades de lo que es San Luis Potosí y es hecho, es hecho en ese momento y sabe bien rico, y bueno pues muy contento de estar por acá, ahora sí que, ahora sigue la fiesta, sigue la fiesta, por aquí vamos a estar ya, hoy ya llegaron los coceles de Linares, los caciques ya también ya llegaron, mi compadre va a andar a baile y baile al rato también, bailadoras que van por ahí también, pues va a estar lleno así de mucha, mucha fiesta y acá estamos ahora sí que es San Rafael Carretera, ah no es San Rafael Carretera aquí, es ahora sí que Ciudad del Maíz, San Luis Potosí y bueno saludos a todos, a la hermana que se llama Guadalupe, que es la hermana de la novia, que no pudo venir, que está por allá en Estados Unidos, le mandamos muchos saludos, le bendiga mucho y arre porque nos alcanza y en el grupo prisionero de Ciudad del Maíz también anda una cordonista, miren que está en el pueblo Y acá estamos desde la boda de Jonathan, Jonathan y Claudia Ya preparando escenario también acá los caciques El protocolo va a ser con el grupo prisionero y después ya el bailóculo con los demás allá Gracias por ver el video